En la cuenta del Movimiento Gente Buena, se publicó la invitación de la Dirección Provincial Guayas del Movimiento Gente Buena que cita a todos los directores cantonales, frente de apoyo político afines, simpatizantes y dirigentes en general, para presentar el respaldo a su candidato presidencial Capitán Edwin Ortega y su importante intervención para reestructurar las bases para el periodo 2025-2029. El Capitán Edwin Ortega es un activista político ambateño de 49 años que se ha caracterizado por oponerse a Rafael Correa durante el gobierno correísta y también en las últimas contiendas electorales. En su currículum consta que fue capitán de corbeta en servicio pasivo de la Armada del Ecuador, con más de 25 años de experiencia en el ámbito naval, militar, empresarial y académico, con formación multidisciplinaria y holística en leyes, política, seguridad integral, planificación estratégica, coaching, peritajes, relaciones internacionales y derechos humanos.